¡Suscríbete al canal! A Radio Rivadavia me cambié ahí, pero no. Ah, bueno, menos mal. Sí, sí, no. Bueno. Pero bueno, muy contento porque la verdad que... Votamos bien. Votamos bien. Por supuesto, siempre. Votamos lindo. Sí, siempre votamos lindo. El nene que está... El nene todavía no vota. No, pero ya va a votar en cualquier momento porque él está ya... A Aptra enseguida llega. Y el primer martillero lo tomo en la mano, tenía un año. Claro. Después voy a pasar la foto para que lo vean porque realmente... Y tenés que poner la foto. Sí, muy chiquitito, era bajado. Y bueno, nada, realmente siempre los martillero para nosotros es algo muy especial. Más ahora con Luisito Mejora como presidente. Que bueno, estamos muy felices. Que ha cumplido con un montón de expectativas y cosas que hicieron muchos socios. Se vino realmente el cambio. Yo le hacía una nota en Radio Rivadavia y le decía... Bueno, un cambio en todo se ha venido. Porque también un poco le decía como el Papa Francisco. Es un cajerazo, ¿no? Ajá. Pero bueno, una revolución dentro de Aptra. Y hayan entrado socios nuevos. Es una gran revolución. Estamos, por lo menos la mayoría, muy contentos. Y bueno, ya entraremos otros en algún momento. Nos tocará. Sí, lo que pasa es que me van entrando nada más... Seguro, seguro, seguro. Que no se puede. No, me imagino, me imagino. Por eso, pero bueno, pero por lo menos se pudo hacer. Falta muchísimo todavía. No, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, ya de a poquito, de a poquito se va a ir haciendo. Muy bien. Claro que sí, vale todo. Un beso inmenso. Sabes que los quiero mucho, te quiero mucho. Es una bombona. Jajaja. Es bueno. Nada, que los sigan viendo, ¿no? Obviamente. Gracias. Chau. Gracias.